Música Tierra de Alca bendita por tus costumbres Vigo feliz tu suelo es mi esperanza Donde vaya jamás podré olvidarte Aunque lejos siempre te debo presente Donde vaya jamás podré olvidarte Aunque lejos siempre te debo presente Música Te distingues por la afición taurina Fuente viva de todos los ganaderos Te distingues por la afición taurina Fuente viva de todos los ganaderos Música Un día cuatro llegaste a ser distrito Por ser en mayo creciste en primavera Verde plato adorno de tus capiñas El ganado belleza en alfalfares Verde plato adorno de tus capiñas El ganado belleza en alfalfares Música Te saludamos con un homenaje eterno Con el deseo que sigas siempre adelante Con cariño estos mis besos te canto Dando vivas a nombre del duro Loaiza Con cariño estos mis besos te canto Dando vivas a nombre del duro Loaiza Soy provinciano de corazón Y al queñito donde nací Al pie de laica no está La hermosa tierra donde nací Soy provinciano de corazón Y al queñito donde nací Al pie de laica no está La hermosa tierra donde nací La hermosa tierra donde nací La hermosa tierra donde nací Gracias por ver el video.